Hola, bienvenidos a LibreBuy. El día de ayer salió la versión 8.0v1, que es una versión beta, del popular cliente de correo Thunderbird, pero en este caso para Android. Esta versión de Thunderbird está basada en K9, un cliente de correo para Android que en algún momento usé. Y bueno, esta versión de Thunderbird o Thunderbird para Android está basada, digamos que en el código fuente de K9. Y vamos a probar en el día de hoy esta versión beta, a ver cómo se ve, a ver cómo luce. Creo hace mucho tiempo que dejé de usar K9, no por nada en específico, pero creo que ellos habían cambiado la interfaz de este cliente de correo K9. Vamos a ver cómo luce, cómo luce ahora Thunderbird en Android y vamos a ver algunas de las características que agrega y errores que corrige esta versión beta, que es la versión 8.0v1. Como podemos ver aquí ahora, la marca de Thunderbird, como tal, todo lo que tiene que ver con la marca, está disponible para Android. Se hacen mejoras desde el punto de vista visual, barra de navegación, los esquemas, los colores, en fin. Ahora puedes importar directamente desde una configuración de K9 y seguimos por acá. Podemos ver que también se hacen mejoras en cuanto a la interfaz para hacerla más simple, como la eliminación de estos directorios que nos está mostrando. El Move, el Copy, el Folders to Search y así, otras varias correcciones de errores, como pueden ver acá en los Fix, en cuanto a VLAN Documentation, ahora tiene una configuración que trabaja tanto para Thunderbird como K9. Y bueno, se ha agregado otras, se ha agregado documentación, es decir, parte de la documentación, traducciones, en fin, otras mejoras que podemos ver acá. Entonces, para descargar, pues nos vamos aquí a lo que es los paquetes como tal, los APK. Yo me he descargado, por supuesto, el que dice .apk, los otros, es el código fuente. Tiene que desactivar la opción de seguridad para instalar desde fuente desconocida en su Android para que le permita instalar Thunderbird. Una vez que lo tiene instalado y lo lance, el lance Thunderbird va a tener esta pantalla que ve aquí. Y como pueden ver, luce muy bonita, muy bonita la pantalla, luce, bueno, ya tiene lo que les decía, la marca de Thunderbird. Ahora le digo Start y aquí yo voy a poner mi dirección de correo electrónico. Ojo, esto es una dirección de correo electrónico de prueba, no la use para comunicarse porque esto solo lo hago para prueba. Es una dirección de Gmail y vamos a ver lo fácil, lo fácil que es configurar Thunderbird con una cuenta de Gmail, sobre todo para Android. También, no solo para Android, también para escritorio. Bueno, le doy próximo aquí, me va a pedir una configuración, es decir, me detecta automáticamente la configuración. Tengo que decirle que me quiero autenticar con Google, me va a llevar a la página de Google, por supuesto. Aquí, bueno, yo voy a decir seleccionar esta cuenta o puedo usar otra. Entonces, le digo permitir y ahí como pueden ver, por supuesto, ya yo la había especificado, no es tan así. Ya yo la había especificado la contraseña, por lo tanto, por eso vieron que no me solicitó contraseña, pero sí le va a solicitar la contraseña. Ahora yo le pongo aquí el nombre y vamos a ver, vamos a arriesgarnos por probar Thunderbird, por lo menos mirar como luce, porque es la primera vez que lo estamos instalando en nuestro dispositivo Android. Aquí la frecuencia para, yo creo que cada 15 minutos es una buena frecuencia. Ya cada 30 o cada una hora me parece que es demasiado. Cada 15 minutos yo creo que sí, va a chequear correos cada 15 minutos y va a visualizar los últimos 100 mensajes. Yo creo que sí, con 100 mensajes está bien, podemos mostrar las notificaciones de los correos que me llegan. Le doy próximo y aquí, bueno, ya para mejorar como tal la experiencia. Sugerencias de contactos, notificaciones, le voy a decir que sí, que lo permita, también le voy a decir que sí, que lo permita. Le doy próximo y aquí tenemos el cliente de correo Thunderbird. Qué bonito se ve, qué bonito se ve, se ve muy pero que muy bonito. Me gusta como luce, ah, pero que bien, me gusta como luce Thunderbird en Android. Incluso tiene una bandeja de entrada unificada como podemos ver aquí, por si tiene más de una cuenta. En este caso puede configurar las cuentas, administrar lo que son los folders, las carpetas que tiene ahí, los directorios que tiene ahí. Y aquí, bueno, puede sincronizar manualmente. Aquí tiene todas las carpetas y si vamos, por ejemplo, aquí a un mensaje, podemos ver que, quiero mover un poquitico para acá lo de la grabación. Aquí podemos ver la vista del mensaje, acá tenemos más información y, bueno, aquí incluso podemos escribir un correo. Luce bien, luce muy bonito. Yo creo que sí, la última vez que probé K9 tenía una interfaz similar. K9, como les decía, cambió la interfaz que tenía. Ahora una interfaz con un diseño, un estilo más tradicional, más viejo, más antiguo. Luego creo que actualizaron a Material. Entonces, luce bien, luce bonito. Pero sí, sí creo que se parece a K9. Me imagino que le han agregado cosas específicas de Thunderbird. Pero yo creo que es una excelente opción para tenerlo como cliente de correo en nuestro dispositivo Android. Pues no voy a enviar, este es el, digamos, la pantalla donde vas a escribir tu mensaje. Aquí el destinatario, luego el asunto, el mensaje, el cuerpo del mensaje. Aquí la firma como tal, puse para acá, estaba poniendo para acá, casi seguro no se ve. No sé si se verán los controles con la aplicación que estoy grabando, que es una aplicación nativa de Android, propia de Android. Pues luce muy bien, luce muy bonito, luce bastante bonito. Qué decir, pues incluso tiene aquí para buscar correos electrónicos. Tienes para ordenar por diferentes criterios. Y aquí, bueno, me imagino para seleccionar todos, marcarlos todos como leído. Y por supuesto, aquí estoy en el inbox. Si busca, por ejemplo, en borradores, le va a pasar para borradores y así. Y desde aquí un acceso directo a crear o escribir un correo electrónico. De manera general, me parece que luce bien. Está muy bien integrado con Android y se ve muy fluida la interfaz. Habría que probar la funcionalidad, pero recuerden que esto es una versión beta. Por lo tanto, se puede encontrar con algunos errores. Yo creo que sí, tenemos que estar a la expectativa de este cliente de correo electrónico para sustituir cualquier aplicación privativa de correo electrónico que tenemos. Sustituirla, sustituirla por Thunderbird. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.